Huele bicho eres tú, papi. Huele bicho eres tú, vas peleándose. ¿Qué vas a hacer? Vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos. ¡Vamos! 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 ¡Neta! ¡Ey! ¿Por qué se mutean? ¿Por qué se mutean? Eran todos tienen una cara de banquete cabrona. ¿Por qué se mutean? Ellos saben, ¡Este bicho es...! ¡Se va pa'l carajo! 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 ¡De nuevo! Mira, capítulo 8 de Barrio. Vamos, tío. Nosotros habíamos hecho un video aquí, pero en realidad el video estaba bien descabronado, por eso volvimos. Y ya tú sabes, ahora sí va a ser un contenido... Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. El nene. El naiper. A ustedes le dan miedo cuando ustedes escuchan eso. Se escucha como que... ¡Diales! ¡Manotas! Ven acá, brother, ven acá. Filma nueva. Me imagino que ya lo vieron en el video pasado, posterizando gente pecho a pecho. Yo sé que lo vieron. Yo sé que... Pero esta es la nueva filma, ¿me entiendes? Gracias por estar aquí, brother. Vamos a seguir trabajando, Family Supply, vamos con todos de aquí. Se van a morir. Te lo dicen más, a ver, para que sepas. Tivo, tú sabes. Papi, ¿qué te puedo decir? El que nos tiene las tías de las tenis, las chancletas, el brother, ¿qué van a hacer? Tú sabes, tivo, nos tira cualquier cosa en Instagram. Voy a dejar la página de aquí, de Zumban. Este chamaquito está bien familiarizado con la página, ¿me entiendes? Con nosotros. Nos está leyendo las verdaderas grasas. Ah, y OG. Desde estas progresas, esas porquerías, que después vamos con la lista en Nalette, eso es feo y obligado. La última vez que vi en Jordan, tenía como que un cerquillo, ¿verdad la uva atrás? Todo como viroteado así. Sí, papi, tienes que tirar el esprogres, que no se hizo un equipo. Tivo. Papi, estamos dando la promo al mar. Ah, mala mía, mala mía, mala mía. Así que le sumas al nene, la página de él, va a ser así para arriba, confíen. Es más que ronca. Vamos para encima. Ustedes saben, yo pienso que este contenido de barrio es un poco más sano, porque es barrio, no es caserío, ¿me entiendes? Hasta el ambiente aquí está sano. Así que vamos para encima, familia. ¿Cuántos jugadores tú tienes? ¿Como 6 o 7? 7, 7, 7. Padre, gracias por permitirnos llegar aquí por segunda vez en este barrio, donde la gente nos recibe con las manos abiertas. Solamente te pido que nadie se leccione hoy, que gane el mejor, y que en verdad y si es flash, siempre son los mejores, y ellos tienen que respetarnos. Amén. ¡Viva! No lo dejes. ¡Viva! 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 El pase de eso, a buscar la tabla. ¡Viva Namah! ¡Viva! 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 que hay que hablarlo ¡Gracias! ¡Era para mí, cabrón! ¡Tú eres otra, por si acaso! ¡Arago, que tienes que ver a Gabriel! ¡No, no, no! ¡Cállate con él, ven! ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjate, nosotros la canchamos, cabrón. ¡Da la bola, eh! ¡Da la bola, eh! ¡Da la bola, lambebicho! ¡Da la bola, lambebicho! ¡Bicho, eh! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo ando! ¡Esa no es mío! ¡Eco! ¡Ees! Cogió, 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 había que deliviar, cogió ¡Sí, cogió! ¡Cuidió al aro, tiró! ¡Este! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Gracias lo que tienes que hacer! ¡Gracias, bella! El Paco juega Dame, dame, dame Dijiste que si me daba, yo lo he entrado ¡Pum! 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 Defiende, pelabicho A que sepa, defiende, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿15 años me tiene? ¡22! ¡22! ¡Huele bicho eres tú papi! ¡Huele bicho eres tú! ¡Huele bicho! 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 ¡Gracias! 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 Papi, un pase extra... Te estás forzando... ... Si, pero, vamos a moverla ¿Pues como le vamos a meter si esta juro para uno? ¡Aguana, aguana! ¡Faul mío, faul mío! ¡Vamos, vamos, nada! ¡Vos au! ¡Vamos, vamos, nada! ¡Vamos, weón, weón! ¡Vamos, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, porque no te la voy a dar! ¡Vale, porque no te la voy a dar! ¡Para que sepa! ¡Venga, weón! ¡Gracias! 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 Juego uno. Esto se llevó la victoria, el partido. Muchos fouls. Cada uno está jugando lucha libre, pero faltan dos juegos. Ahora nos vamos a matar. Ellos van a ver a los villanos de PR ahora. Los villanos, oíte. No nos entró el triple. Esto es para que tú veas que a nosotros no nos importa un bicho. Ahora van a ver a los villanos de PR, acuérdate. ¡Gracias! ¡Gracias! Chamaquitos que me están viendo, vamos. Con Dios en su corazón. Con Dios en su corazón. Ustedes pueden. Si ustedes van a ver lo que nosotros hacemos. Miren alrededor. Ustedes también lo pueden hacer. Bueno, con papá Dios en el corazón. Papá Dios siempre tiene que estar en el plan. Siempre. Los quiero con codones. Puedo verse mucho. Yo confío tanto en mi familia que yo estoy activo. Yo sé que vamos a ganar los dos huevos. A ver si nosotros somos los villanos. Cada vez ustedes nos ven. Jajaja. Juego dos. Ah, espérate. Y Gonzalino en la cámara. El más duro. No me hablen de otros ridículos por ahí que graban bien malo. Gonzalino en la cámara, para que sepa. Es decir, aquí, vámonos. ¡Triple! Dos. Cuatro. Allá, allá, duro. Cuidado. 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 Ocho. Mueve la cálmalo. No me la ve. Mueve la menos Neypen. Ahí va. Vale. Ponle. Tirado a mano de mí, tirado a mano de mí. Tirado a mano de mí. ¡Estil! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo que no vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Quince, quince, quince! ¡Vale! 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 ¡Quince! ¡Vale! 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 Ponle, 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 ayuda, páralo, 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 ponle, atácalo. Bueno, Ney, estoy aquí detrás. ¡Fuego! 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 Me cogió el charge, pero en la guerrilla no vale. ¡Fuego! 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 Este es un pillo. La gente está metiendo la presión, pero no nos ganan. ¡Vamos a matarnos! ¡Vamos a matarnos! ¡Vamos a matarnos! ¡Solo! 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 ¡Eguel! ¡Va en pase! ¡Joderlo! ¡Joderlo! ¡Joderle! ¡Joderle! ¡Está solo! ¡Joderle! 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 ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calma! ¡Wow! 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 ¡Vamos! Suiza, suiza conmigo ¡Vamos! 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 Pero... ¡Dame! ¡Date, manota! Sigue moviéndola, bro, viste, confía. Me la voy a tirar. Cabrón, son pillos, marricón. Este cabrón es el más pillo de la guerrilla. La tiró, la tiró. Es tuya. Sí, cabrón, para la bola, papi, vamos. No bajes cabeza, que el diablo recupérala. Sí, preciamos eso. Pero, papi, pasa la gula. Pero, cabrón, eso no acepta que están mal, bro. Cabrón. Es mía, es mía, se va a ir. No, 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 no. No, 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 no se la voy a dar. Exacto, no, no. Dicho, es, dicho, es. Es mía. Es mía. ¿Por qué se mutean? ¿Por qué se mutean? Ahora todos tienen una cara de panquer cabrona, ¿por qué se mutean? Ellos saben, ¡este bicho es! Vamos a matarnos, yo lo dije Los villanos, pero la bicho Buena papi Buena Vamos a matarnos ellos, yo te lo dije ¿Me entiendes? Dale Ahora vamos a matarnos Último juego, uno a uno ¿Quién me ganó? Nosotros Se van a morir A hecho no dame, esto Apriete en defensa Apriete en defensa Tira, tira, que estoy en una mierda Tira, agrega la tira Apriete en defensa Como dicen que los domes, los tuyos del domes están por hoy. 0% de los matangales. ¡Pero ahí! ¡Pero ahí! ¡Pero ahí! El número de 3! ¡Claro! ¡Vale! ¡Puta! ¡Ey! ¡Puta! ¡Puta! O sea, el neype sale el triple. ¡Puta! 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 ¿No eres malo que un cojones metela? ¡Puta! Vicho es, vicho es Vicho es, vicho es Tú eres loco Vicho es, tú eres loco Tú eres loco Tú eres loco Vicho es Loco Se me ambo un bicho, tú eres loco Sela guayal Se me ambo un bicho En el video está abajo En el video está Se brincó él solo No se la guayal, no se la guayal No se la guayal No se la guayal No se la guayal loco no lo que era que el ha visto ahora no 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 como Sí, porque tiraron ¡Uy, uy, uy! 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 ¿A dónde? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Mete, mete! ¡Bum! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Bum! ¡Bum! ¡No lo voy a hacer, papi! ¡Eso estoy haciendo! ¡Bum! ¡No lo vengas! ¡Dale dos puntos! ¡Dale dos puntos! ¡Oye, no lo vengas! ¡Pum! ¡Sónde lo vengas! ¡Vamos a darle! ¡Dale dos puntos! ¡Oye, vengas! Estoy jugando. Están jugando. Están jugando. Ay, vayas. No, 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 no. No, 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 no. Tira por eso, tira por eso. Es una mierda. Es una mierda, es una mierda. Es una mierda. No, no, no. Tira por eso. Es una mierda. Papi cuando viste que mataste a la chuleta dijiste faul. Pues tira por ella, tira por ella. Tira por ella, tira por ella, tira por ella. Tira por ella, porque tú estás sacando la mano. Yo lo le he tirado, tira. ¿No crees en ti? Hasta en el video vas a salir. No tienes corazón No tienes corazón Me tira por ella Me tira por ella Tira por ella Acá está la porquería Papi, estás crecido Has crecido Estás cantando todo lo que pasa Lo mismo, lo mismo Lo mismo Está llorando con cojones Sí, pero que me dieron ahora mismo la guira No, no 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 No No, no No, no 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 Llega El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Diabro! Yo no tenía la jugada, cogíamos la juguera, cogimos los dos, hermanos. ¡Diabro! 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 Vamos, vamos, vamos. Vete, vete. ¡Vamos, vete, vete! ¡Vamos, vete, vete! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se va para el canal! 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 ¡De nuevo pelabicho! ¡Los tres puntos de quien fueron son míos papi! ¡Por acá no pueden! ¡Mira gran estos cabrones! ¡Míralo! ¡Se quieren panquear cabrona! ¡Porque se mutean pelabicho! ¡Si no sabían mi nombre que continuamos ahora! ¡Pero para el carajo! ¡Para el carajo! ¡Para el carajo! ¡Todos se mutearon! ¡Son unos bobos! ¡Todos tienen una cara de panquear cabrona! ¡Para el carajo! ¡Para el carajo! ¡Para el carajo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Para esto cabrón! ¡Míralo! 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 ¡Mira el rifle! 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 ¡Estoy de acuerdo! ¡Airen! 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 No salí pa' el tío. A mí me dicen coño, yo soy un guerrero. A mí no me falte y yo me siento. Yo sigo jugando. ¡A que sepa! ¡Guerrero! ¡Guerrero porquería será! ¡Ama no me salve a ver! ¡Dale pa'acá! ¡Dale pa'acá! ¡Dale pa'acá! ¡Dale pa'acá! ¡Dale a like! ¡Suscríbanse a esta página que son la más bestia! ¡Ren más que rota pa'pe! ¡�agron! ¡¡Tú eres loco, cabrón! ¡Que se vaya pa'l carajo, toda alta! ¡Cabrón! Esto va, Villa Juventud Esto fue un contenido de barrio Se rompió durísimo Me partieron Mucho, va, mucho Sí, claro, Villa Juventud rompió En verdad dieron lo mejor del 100% Pero esto es para divertirnos, mi gente Esto no es pelea, lo que pasó aquí ¿Me entiendes? Esto es para divertirnos Amén, lo dijo bien Y los ganadores Los ganadores Easy Splash De nuevo Back to back Back to back Vengan acá, vamos a sentarnos aquí Vamos a sentarnos aquí todito En verdad, este fue un juego bien duro Los de aquí fueron los que le donaron Para que ustedes tuvieran balones Pero él le va a estar dando unos consejos Yo en verdad no puedo hablar Yo soy gordito, yo me fatigo Oye ¿Qué consejo le puedo dar hoy? Miren esto Si yo llevo a hacer Si yo llevo a hacer otra persona Si yo llevo a hacer otra persona Yo no juego Ya lo me partieron Pero yo soy un guerrero Y yo le quiero decir lo mismo a ustedes En la vida te vas a conseguir Cantazos a sí mismo Pero obviamente no van a hacer cantazos así Van a hacer tropiezos Que te van a hacer desanimarte En la vida Y hay veces que nosotros mismos Nos vamos a querer rendir Porque a él le pasa A mí me pasa A todos ellos le pasa Pero que tenemos que hacer Levantar la mirada Y seguir pa'lante Les va a pasar eso mucho En el baloncesto Pero saben que Practiquen mucho Crean en Dios Y sobre todo Orren a sus padres Ok Los amo mucho ¿Les gustó el contenido? Sí ¿Quiénes son los mejores? ¿Les gustó? Sí ¿Quiénes son los mejores? ¡Sí! ¿Y yo soy el mejor? ¡Sí! ¡Lo amo! Y para terminar el video Les voy a meter lanhito ¡Suscríbete! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!